El supuesto suicidio del magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia, César Ricardo Crisóstomo Barrientos Péllecer, concernó a diversos sectores. La CICIG, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Embajada de Estados Unidos, el Gobierno Nacional y compañeros de trabajo lamentaron el fallecimiento y reconocieron su labor en la reforma y el fortalecimiento de la justicia. Cornelio García, piloto del magistrado y su guardaespaldas, Luis Arevalo, que lo acompañaban a Lote 46, Sexta Avenida y Quinta Calle en San Francisco, Zapotitlán, en Xuchitepeques, a visitar a un abogado. Explicaron que él les pidió que bajaran del vehículo, pues efectuaría una llamada telefónica. Tres minutos después de haber descendido, escucharon la detonación de un arma de fuego y al revisar dentro del automotor, encontraron al operador de justicia con una herida en la 100, por lo que lo llevaron a un centro asistencial de la región. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, comentó que el cuerpo presentaba dos heridas de proyectil de arma de fuego, una de entrada y la salida de la misma. Mientras tanto, el Ministerio Público realiza las pesquisas para determinar si el magistrado vocal segundo se suicidó.